Para las nuevas generaciones, ser artista es tan importante como ser arquitecto, ser médico, ser abogado. Hoy día, creo yo que el mundo necesita más artistas que otras profesiones. En el Palacio Nacional, una figura artística emerge de las sombras de su pasado como arquitecto, para deleitar al público con una maestría en el arte que ha dejado a todos asombrados. Ese cambio fue paulatino, el cambio se dio durante varios años. La arquitectura empezó a quedarse relegada y empezó a aparecer la pintura. Ya pintaba desde época de estudiante, me tocó lo fractal, me tocó lo hecho a mano. Cuando estudié arquitectura no existían los medios digitales. Javier, talentoso creador que en sus días anteriores trazaba planos y estructuras, ha trazado su propio destino en el mundo del arte y su transformación es tan impresionante como las obras que ahora presenta en este espacio cultural del renombre. Pero en el 2015 tuve la oportunidad de conocer a un gran exponente de la pintura que se denomina impasto. O sea, es trabajar con la pasta, lo que vulgarmente conocemos como espátula. Es el maestro León Edafremó, pues ya fallecido y tuve la oportunidad de conversar con él y verlo trabajar. Cuando lo veo trabajar me doy cuenta de que ese era mi camino. Era amasar, moldear con la pasta, una técnica diferente a los pinceles. Y empiezo a estudiarlo y empiezo a indagar y a hacer mis primeros trabajos. Y hoy estoy en eso, solamente trabajo el impasto, que no es más que el óleo o el acrílico, pero como vienen del tubo, sin mezclarlo, sin diluirlos, sin adelgazarlos. La nueva colección de este artista es un homenaje al mar y a sus imponentes barcos. Su dominio del óleo le permite capturar la esencia del océano en cada lienzo. Los artistas requerimos más apoyo. ¿Cómo apoyar a un artista? No solo es comprando la obra, no es solo comprando la escultura, la pintura, el grabado, es visitando. Hoy hago extensiva la invitación acá al Palacio Nacional Medellín, que está haciendo una apuesta gigantesca, no solo en Medellín, sino en Latinoamérica, para sacar adelante un proyecto único cultural. Entonces, apóyennos, véngannos a visitar, compartan con nosotros. Y eso nos lleva al segundo sentido de mi comentario hacia lo que me decías, y es que los artistas no somos lo que la gente piensa. Hasta hace pocos años se pensaba en el artista como una persona bohemia, como una persona poco estructurada, una persona que recibía los dones de Dios y con eso pintaba. No, los artistas somos metódicos, trabajadores, disciplinados y como cualquier otra profesión. El Palacio Nacional proporciona el escenario perfecto para estas obras maestras, recordando que a veces el camino menos transitado puede llevar a la creación de belleza que transciende las fronteras de la imaginación.